Si pura y peligrosa No estoy en Tutankamón entonces Yo no conozco Estaba en la sabca en Tutankamón Las primeras veces que hay una sabca también Tutankamón es una historia No, no era por eso Yo me frego, tú cachai ya Mi horario de Sale el sol y se va Sale el sol al ratito ya Muchachos, los que puedan ordenar Van a ser invitados a un carrete extra No es buena voluntad Yo me despido por ahora No se despidan de hoy mañana El chaya queda caro En mi casa Y el chaya como es Va un poco más tiro largo Vigilando Me desperté como las 10 Y todavía había gente acá Y estaban todos volándose Y había unos pitos que te hacían alucinar Que estaba ahí así como Como si se me regresaba en el tiempo No, 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 no Pintas demasiado brinquedo Y estaban todos en el mundo Estabas todos conectados De que estaban volando Estabas todos conectados Y aún así como Estaba todo egipcio Estaba embriendo Todavía no nacía Todavía no nacía Pero no ¿Qué? ¿Qué es tu vayas? ¿Puedes que te quise con el chat? Sin pedirme nada, permiso.